Chica, te estoy llamando porque en verdad me siento bien vacío, gancho, ya no sé, le pido a papá Dios todos los días, pero yo creo que ya es hora de que yo vaya a la iglesia y hable con él más íntimamente y busque un poquito más de él, la verdad que siento que no soy yo ya. Saludos familia y bienvenidos a otro video más de Antivirus Musical. No sin antes agradecer a todas las personas que ven nuestro contenido y nos dejan sus comentarios. Muchos abrazos. El día de hoy les traemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar y es que nuevamente resurge el nombre de Farruko. No cabe duda que Farruko nos tiene a todos con expectativas. ¿Será que esta vez el cantante decide dar ese paso que lo acerca cada vez más a Dios y dejar todo este mundo de la fama y el dinero atrás? Quédate con nosotros y descúbrelo en este video. Desde la canción Incompleto, el cantante Farruko ha dado a demostrar a sus fanáticos la necesidad de estar en paz y tranquilidad. Una paz y tranquilidad que solo se logra a través de los caminos de Dios. ¿Será que por fin este cantante va a dar ese paso y poder convertirse a Dios? Como sabemos en muchas de sus canciones, muchas entrevistas exclusivas y en post de las redes sociales, ha dado a entender a sus fanáticos que no se siente cómodo con el estilo de vida, que no se siente cómodo con sus joyas, con su ropa, con sus carros. Lo ha vuelto a reiterar una vez más en uno de sus posts recientes. Esta es mi última temporada en la cancha, así que ya saben cómo vengo. Me quiero retirar joven. Tengo muchos sueños fuera de la música por completar. Así que disfruten esta última temporada que comienza con la 16-7. Los amo. Ya son 30 añitos. Gracias a todos los que me han felicitado. Y es que en la víspera de su cumpleaños número 30, el cantante por fin afirma que se retirará de la música urbana secular. Rescatando que dentro del post menciona tener muchos sueños y metas. Y es que Farruko manifiesta que se encuentra muy joven y que le gustaría hacer nuevas cosas en su vida que lo edifiquen. En una segunda publicación, Farruko demuestra que está dispuesto totalmente a todo. Manifestando que no importa qué personas se queden a su lado o las que se tengan que ir. Que las que estén con él son las que tienen que estar en ese momento de su vida. Teniendo un panorama bastante claro donde el perdón y la tranquilidad del cantante es lo que más importa. Ya voy por el tercer piso en horas 2 con los 30 añitos. Pero feliz porque he disfrutado, he reído, me he caído y me he levantado. Pero sigo de pie. Voy a dar lo mejor de mí en esta etapa de mi vida. Tengo otra mentalidad. Más capacidad. Y el que no esté a mi lado por X o Y razón es porque no le tocaba estar. Muchos se han aprovechado de mí. Y siguen jugando con suerte. Pero yo no soy igual a ellos. Los perdono, pero no prueben su suerte como lo han hecho conmigo con otra gente. Porque no todo el mundo tiene la misma tolerancia. Y el mismo corazón de mí. Para Carlos Efrain, feliz cumpleaños. Cabe resaltar que este nuevo álbum del cantante es la culminación del contrato con la productora Sony. Esperamos que las nuevas metas que el cantante Farruko se proyecten sean las que le acerquen a los caminos del Señor. Y que a través de la música pueda edificar y llegar al corazón de muchos de los jóvenes que son fanáticos de la música del cantante. ¿Y a ti qué te pareció? ¿Qué piensas acerca de los nuevos cambios del cantante Farruko? Déjamelo en tus comentarios. No te olvides de suscribirte, de darle like y activar la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal!